Las escuelas públicas de Bloomington tienen un gran programa de preescolar y nos encantaría que usted sea parte de él. Aquí hay algunas respuestas, algunas preguntas sobre las que quizá usted se esté preguntando. ¿Qué programas ofrecemos para la educación preescolar en Bloomington? Ofrecemos clases de preescolar de 3 y 4 años con una duración de 2 horas y media. También ofrecemos el programa preescolar Safari, donde aparte de las clases se ofrece cuidado de niños completo por una tarifa y un contrato adicional. No hay servicio de autobús disponible para este programa a menos que su hijo tenga un plan de educación individualizada, activa y que requiera transportación especial. Nuestras clases de preescolar para niños de 3 años son 2, 3 o 5 días a la semana y los padres recogen y dejan a sus hijos en clase. No se proporciona transporte a menos que su hijo tenga un IEP, Plan de Educación Individualizado y requiera transporte especial. El preescolar para niños de 4 años se ofrece 5 días a la semana y el transporte está disponible dependiendo de la dirección de su casa. También ofrecemos Step into Preschool, pasos para preescolar. Esta es una experiencia preescolar de 2 horas, 2 días a la semana para niños que cumplen 3 años después de que haya comenzado el año escolar, esto es después del 1 de septiembre. Todas nuestras matrículas y tarifas preescolares se basan en su nivel de ingreso anual bruto y la cantidad de personas que viven en su hogar. ¿Cuándo debo inscribirme al programa de preescolar? La inscripción para el preescolar es más temprana de lo que piensas. La inscripción comienza en enero, con prioridad de inscripción para las familias ya inscritas en nuestro programa. Luego se abre la inscripción general para todos. Consulte el sitio web para conocer las fechas específicas de inscripción. Regístrese con anticipación para que tenga más probabilidades de obtener los días y horarios que usted desea. ¿Cómo puedo saber en qué clase de preescolar, ya sea de 3 o 4 años, debería inscribir a mi hijo? A la edad que tendría su hijo el 1 de septiembre. Es su edad para ir a la escuela. Por lo tanto, si su hijo tiene 3 años cumplidos antes del 1 de septiembre, comenzaría el preescolar de 3 años. Si su hijo cumple 4 años antes del 1 de septiembre, entraría a un preescolar de 4 años. Si su hijo cumple 3 años después del 1 de septiembre, no podría estar en el preescolar de 3 años. Podría tomar una clase de educación para familias y niños e ingresar al preescolar cuando comience más adelante en el año o ir a clases de verano. ¿A qué escuela asistiría mi niño en edad preescolar? Nuestras clases de 3 años, por lo general, se llevan a cabo en los centros de Pond y Sudwood. Las clases de 4 años en el centro de Pond, Sudwood y algunas escuelas primarias. Ofrecen transporte para asistir al programa de preescolar. Los autobuses están disponibles para los niños que asisten a preescolar de 4 años y las rutas de los autobuses se basan en la dirección de la casa y las áreas de inscripción escolar. Los autobuses también están disponibles para estudiantes de 3 y 4 años con un IEP activo y requieren transporte especial. Si tiene preguntas sobre cómo funciona el servicio de autobuses, hable con la secretaria del programa de servicios de aprendizaje temprano. ¿Cómo puedo registrarme? Siga estos tres pasos para completar el proceso de inscripción. Primero, registres en el programa de preescolar de servicios de educación temprana. Segundo, registres en el distrito escolar de Blumento. Y tercero, si su hijo tiene 3 años, debe haber completado la evaluación temprana de desarrollo o puede hacer una cita en el siguiente enlace. Se les recuerda que debe inscribirse para los programas cada año. La inscripción no es automática de programas de educación de familia y niños a preescolar de 3 años o de 4 años. Esperamos que su familia se una a nuestra comunidad de servicios de educación temprana de Blumento. Por favor, comuníquese con cualquier pregunta que pudiera tener acerca de nuestro programa. Nos vemos pronto.